hola amigos soy happy rosty y estamos Tengo que aplicar una técnica 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 problema Es difícil, bueno, entonces un nivel pasado como este, ok, bueno, este si está un poco fácil, a ver, aplicamos la técnica, y listo, si, 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 si tío, terminó, y acabamos este gameplay, ok, bueno, hasta, pero hay veces se pone, hay veces también difícil, no, no aplique bien, toca disparar determinadamente, hay unos niveles aquí que son muy determinados, parece que no, vamos a ver, vamos a ver, vamos, 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 aplicamos la técnica, creo que hay que disparar por acá, por acá, eso, así, así tío, así, ahora hay que dispararle justo aquí, 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 bueno, no, listo, pues parece que aquí ya acabamos el nivel, ese es lo que importa, pues yo subo estos gameplays, pues, porque ustedes vean algo más, y bueno, sí, gané, listo, entonces, 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 bueno, pues, ya gané este nivel, y bueno, entonces, espero que les haya gustado este gameplay, y bueno, el próximo que viene es este, Cloud City, la parte 4 es Cloud City, la parte 5 es este, y la parte 6 es esta, ok, bueno, entonces, espero que les haya gustado este video, y nos vemos hasta el próximo gameplay, blog, truco, tutorial, curiosidades de algo, algo, bueno, nos vemos hasta la próxima, chao amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!